En la pista, lote número 29, es un lote numeroso, son 13 vacas horras, el peso total es de 5.260 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 405 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 4.600 pesos, fueron pesadas a las 10 y 45 de la mañana, lote número 29. Gracias por ver el video.